Bien, estamos con la profesora Alba Befa. Bueno, Alba, un fin de semana lindo, exitoso, participación de las chicas, y ahora preparándose para un mundial, nada más y nada menos. Sí, un mundial de tanto profesional como amateur. Entonces ahí ya estamos armando una excursión, porque vamos a tratar de ir más el 10 de noviembre en Buenos Aires nuevamente. Buenos Aires muy seguido tiene esta actividad de la yuval. ¿Por qué, Alba? Y en realidad es Argentina, porque son muchos, compiten muchísimo, cada provincia tiene competidores y a su vez cada provincia en sus ciudades también tienen asociaciones. Entonces hay muchos campeonatos, hay muchos más en diferentes lugares que nosotros vamos eligiendo los que más nos sirven. En realidad vamos a sudamericanos y a mundiales, a los nacionales que siempre nos invitan, sería muy costoso para nosotros, así que vamos a los que realmente nos sirve como representación de Uruguay. A pesar de las pocas participantes que llevaste, es exitosa la participación. Sí, esta vez nos fuimos con dos porque se complicó el viaje, los estudios, los horarios, y decidimos ir con dos y bueno, nos fue bien igual. ¿Y al mundial con cuántas? Vamos a ver, estamos proyectando con ir con 10, vamos a ver si podemos. ¿Los costos es el tema primordial? Sí, los costos son primordiales y también, por ejemplo, ahora está barato en Argentina y es la primera vez que vamos con un día ante una noche de hotel y eso nos reayuda. Es indudable que los chiquilines, levantarse en la madrugada, hacer el viaje, por más que son cuatro horas, aduana, etc., llegan cansados. En cambio ahora estaban descansadas, tranquilas, nos levantamos, desayunamos y fuimos a competir y es otra cosa. ¿Para el mundial cómo llegan? ¿Llegan bien las chicas? Si se pueden, que las 10 que vayan. Sí, deportivamente, a Dios gracias, siempre estamos preparadas porque siempre decimos, uno se prepara y después el dinero se consigue o no, pero si conseguimos el dinero a último momento y no estamos preparadas, no podemos ir. Así que siempre estamos preparadas para el campeonato que sea. Profesora, le pregunto por la yoga porque he escuchado de la selección uruguaya de fútbol que muchos practican la yoga. ¿En qué ayuda la yoga? Sí, en realidad acá todavía se usa poco. En Argentina lo usan rugby, lo usa básquetbol, lo usa voleibol. Nosotros en nuestra actividad trabajamos con los tres planos, físico, mental y espiritual. Espiritual a emocionalmente. Entonces, lo que ayuda, ayuda a concentración, a respiración, hacemos enlongación, hacemos fuerza, hacemos equilibrio, hacemos lateralidad y todo eso beneficia a los otros deportes. Una lástima que hay deportistas que no se animan a probar o no tienen el conocimiento, pero aquí dentro del club creo que ahora comenzaron algunos basquetbolistas también a practicarlo. Bueno, profesora, muchas gracias, mucha suerte por hacer el mundial y felicitaciones por la participación de las dos chicas y la amabilidad que tuvieron hoy para venir y para que nosotros las pudiéramos entrevistar. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes. Gracias a los padres, gracias a los competidores, gracias a mi familia que me apoya y gracias a todo el mundo que siempre está pendiente de lo nuestro. Muchas gracias. Gracias.